Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del programa La Tertulia en la Ocho Vierzo. Ya saben que cada miércoles lo ponemos en antena con el referente informativo, el decano de la prensa leonesa Diario de León, que siempre traemos al plató a una persona que tiene mucho que contar del presente y el futuro de nuestra tierra. Y en esta ocasión le vamos a mostrar en unos instantes cuál es esa persona que nos acompaña en plató. Primera parada para saludar a la directora de la Ocho Vierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Manuel Cachafeiro, en este caso sustituido por Manuel Félix de Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de política municipal, de lo que nos van a presentar las elecciones dentro de muy pocos meses, con ese parón primero de las elecciones generales y para ello hemos querido traer a una persona que ha sido alcalde de Ponferrada, líder de un grupo político, Usse Vierzo. Estamos hablando de Samuel Fogeral, al que agradecemos que esté esta noche con nosotros en la Ocho Vierzo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, enseguida vamos a pasarle la palabra a nuestros compañeros. Si quiere, para hacer un poco de memoria a la ciudadanía, recordamos que en las últimas elecciones, desde 2015, Usse Vierzo logró algo más de 6.000 votos de los 33.000 emitidos en Ponferrada, que fue una cifra muy importante que le llevó a contar con una muy buena representación en el pleno de Ponferrada. Pero esa legislatura, bueno, fue una legislatura, lo está siendo, que va a concluir ahora, con mucha diversidad política, mucha confrontación. Usted, antes de que comiencen los compañeros a hacerles preguntas, esta legislatura que concluye. Diría, por ejemplo, que 4 o 5 titulares de lo que nos deja este mandato tan diferente dentro de la democracia con 7 partidos. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches y muchas gracias por esta amable invitación para poder departir sobre actualidad y sobre futuro de la política local y del Vierzo. Y tomo la pregunta, ¿no? Tomo la pregunta directamente. Yo creo que el titular o los titulares los podrían dar directamente los propios ciudadanos, las propias ciudadanas. Creo que no hace falta irse mucho más allá de un elenco importante de titulares. Creo que con un par de titulares llega. Y los podría, además, incluso, ya les digo, firmar cualquier ciudadano o cualquier ciudadana de Ponferrada. Es que a Ponferrada no le ha pasado nada bueno en este mandato. No le ha pasado absolutamente nada bueno en este mandato. Ese podría ser un titular. Y otro titular es que se han utilizado y se utilizan las instituciones no para intentar resolver problemas de la ciudadanía, sino para hacer daño a las personas. Esas, desde luego, creo que son dos titulares que podría entender perfectamente. Incluso los podría proponer la ciudadanía de Ponferrada. Señor Folguera, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es cierto que las conclusiones son así. La ciudadanía puede valorar esta legislatura como inactiva. Pero, bueno, la verdad es que no podemos culpar o volcar la responsabilidad solamente en el equipo de gobierno. Hay un amplio arco parlamentario en el pleno de Ponferrada. Siete partidos que algo tendrían que aportar en esta legislatura. Yo no sé si ese bloqueo o esa inacción tiene una cuota de responsabilidad cada uno de esos partidos que también han estado en la oposición y que no han sabido o no han entendido cómo gestionar un ayuntamiento desde el otro lado y beneficiar al ciudadano, que al final es lo que pretenden y lo que quieren los ciudadanos que votan cada legislatura. Mire, evidentemente entiendo perfectamente su pregunta, pero le tengo que afirmar de manera muy rotunda que desde luego nosotros desde el primer día ofrecimos un acuerdo de gobierno. Yo creo que no hace falta ir a las hemerotecas, creo que lo podemos recordar perfectamente, que nosotros desde el primer día nos ofrecimos hacer un acuerdo de gobierno estable con una mayoría, o una posible mayoría que matemáticamente podía sumar, transversalmente además, transversalmente para poder garantizar un equilibrio en la gobernabilidad del ayuntamiento de Ponferrada. No fue así, no se aceptó, fundamentalmente por los partidos de progreso y a partir de ahí pues digamos que lo que ocurrió fue que en primera vuelta en el pleno de investidura no fue elegido ningún candidato o candidata y por lo tanto la señora Fernández de Merallo por imperativo legal, por imperativo legal no porque fuera elegido por los representantes de la ciudadanía, que son los concejales y las concejales, sino por imperativo legal, por esa legislación que el gobierno de Mariano Rajoy puso en vigor, en segunda vuelta la lista más votada directamente gobernaba. Eso ha sido el inicio del mandato. A partir de ahí, en el relato del propio mandato, el primer pleno de organización municipal que tenía como consecuencia la posibilidad de establecer áreas de organización delegadas, es decir, concejalías delegadas, solamente fue posible porque Use Bierzo lo permitió. Fíjense que los demás votaron en contra. Es decir, cuando ha habido que resolver un cambio de concejalía, por ejemplo cuando el señor Miranda dejó a un lado su responsabilidad en bienestar social y la asumió el concejal Muñoz, ¿quiénes fueron el partido político que fue responsable para que aquello pudiera seguir funcionando? Nosotros. Y así le puedo hablar de unas cuantas acciones de gobierno en las cuales nosotros hemos sido siempre leales a la institución. Otra cosa es que luego en el batiburrillo y en determinadas circunstancias, por las razones que sean, porque las propuestas a lo mejor no eran razonables ni a nuestro entender y a entender de la mayoría, para poder con ello posibilitar mejoras a la ciudadanía, pues efectivamente no han salido. Pero esa es la realidad. Un equipo de gobierno muy flojo desde el punto de vista de la gestión. Efectivamente, flojo, pero a ustedes como Use, como la responsabilidad que le dan esos concejales que tiene el ayuntamiento y que podrían llevar el poder hacia un lado o hacia el otro, en cierta medida le han achacado o le han criticado, digamos, que no hayan podido sacar adelante incluso hasta una moción de censura que cambiase las cosas, porque hubo momentos difíciles, entiendo que lo más difícil que le puede pasar o peor que le puede pasar a un alcalde es que le tumben los presupuestos, como le ha pasado hace poco al presidente del gobierno. En ese momento había posibilidades de un cambio que no se llevó, la culpa fue suya de no, de su grupo, perdón, de no llegar a un pacto, pues claro, lo más afín a ustedes sería el PSOE, dado de donde procede usted políticamente. Ahí también tiene, lo que decía la compañera, una parte alícuota de culpa, ¿o no? Mire, nosotros desde luego siempre nos hemos distinguido, yo creo que se nos conoce perfectamente en este municipio por tener un comportamiento político siempre dialogante y siempre tolerante. Yo creo que en nuestra acción de gobierno incluso lo demostramos, ¿no? Unas instituciones gobernadas por el Partido Popular, desde Madrid hasta el Consejo Comarcal, y nosotros fuimos capaces con diálogo de traer recursos y desde nuestro punto de vista mejorar las condiciones del municipio. Por lo tanto, nosotros no se nos puede achacar o tildar de intolerantes o de no negociadores, pero efectivamente para negociar tiene que haber más partes. Y nosotros desde luego, desde el primer día, ofrecimos un gobierno estable en Ponferrada y no fue asumido. A partir de ahí, determinadas circunstancias que fueron dando un color, un contenido al gobierno en el Ayuntamiento de Ponferrada, tampoco lo permitieron, es decir, ningún otro partido. Y cuando usted se refiere al Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Socialista, fíjense, lejos de querer llegar a acuerdos con nosotros, lo que han hecho es tomar medidas personales, ir directamente contra determinadas personas del Grupo Usovierde, es decir, no han entendido en absoluto ni el fair play ni la lealtad institucional bajo ningún concepto. Por lo tanto, con esa posición, dígame usted cómo se va a negociar una posibilidad de cambio de gobierno. Aparte, a mí personalmente tampoco, lo digo con honestidad, tampoco me gustaría pasar a la historia como el experto en las mociones de censura. Pero entiendo que la alcaldesa olió esa debilidad y en parte el mandato se ha fraguado en base a esa debilidad y esa posibilidad o imposibilidad de que hubiese pactos para derrocarla. Pudiera ser que eso fuese así, pero eso se sustancia y se mejora con una acción de gobierno buena. Es decir, si un gobierno funciona y las decisiones que toma son buenas para la ciudadanía, mejora la circunstancia, se detran recursos, son razonables, las posiciones, las medidas, las acciones de gobierno que se toman, efectivamente nadie tendría por qué estar pensando en otra opción. ¿Por qué se piensa en otra opción? Porque realmente todo el mundo asume que las opciones del equipo de gobierno en aras de mejorar la circunstancia y la gestión en la política municipal no se han producido de manera razonable y notable. Por lo tanto, siempre estaba ese otro rumrum posible de intentar cambiar el equipo de gobierno. Cambiar el equipo de gobierno que se necesitaba al menos a dos o a tres bandas. A dos o a tres bandas no hay más que ver que no era posible y no era posible porque no había opciones. ¿Y usted cree que eso ha perjudicado a los intereses de los ponferradinos? Sin duda. Que al final... Sin duda. Sin duda porque la política no es la posición personal de un grupo político, no es la posición personal de un representante, de un candidato, de un portavoz. La política es una herramienta extraordinaria para mejorar la vida de los demás. Y por lo tanto, todo aquello que mejore la circunstancia, que permita unir, que con esa unidad y con esa posibilidad de acción conjunta se puedan adquirir recursos, se puedan tomar decisiones que mejoren la vida de la ciudadanía, eso es la esencia de la política. ¿Y no le puede dar la impresión a la ciudadanía de que entre tantos es imposible gobernar la casa? Entre tantos, no a lo mejor tan razonables, efectivamente sí. Ahora, entre tantos, si fueran razonables o si fuese la circunstancia lo suficientemente razonable para tomar medidas, ¿por qué no? No creo que eso sea el hándicap. El hándicap es que si uno se encierra estrictamente en las siglas, acaba teniendo esta problemática de compartimentos estancos. Pero miren, las siglas son una posibilidad de poder llegar a las instituciones a través de un programa, a través de un planteamiento ideario, ideológico, pero una vez que uno ya está en la institución, ha alcanzado la confianza de la ciudadanía, en ese momento lo que tiene que hacer es responder a la totalidad de las necesidades del municipio. Porque para eso es la acción política, no encerrarse en los corsés de las siglas, porque si no, lo único que haríamos es o tenemos gobiernos monocolor o si hay gobiernos plurales, entonces efectivamente cada uno se cierra en su compartimento estanco de sus siglas y entonces efectivamente es imposible, es imposible gobernar. Por eso, ahora más que nunca, ahora más que nunca, dado lo fraccionado del arco político, no en Conferrada, en toda España, en toda Europa y casi me arriesgo a decir prácticamente en todos los arcos políticos planetarios, el diálogo, la mano tendida y la capacidad de poder sentarse a llegar a acuerdos es vital, absolutamente vital y necesaria. Da la sensación de que en esta posibilidad que siempre ha sobrevolado esta legislatura de poder haber un cambio de gobierno, la ciudadanía también, hay que apelar un poco al criterio de la gente que al final vota, ¿podía esperar con ese sentido institucional que se le presupone a Samuel Folgueral, porque ha sido alcalde de Ponferrada, el hecho de que casi diera un paso adelante? Yo no sé si hay una historia en estas posibles negociaciones para llegar a esa moción de censura en las que cada uno exigía unas prebendas y al final no se llegó a un acuerdo común porque cada uno me imagino que planteara sobre la mesa ese de que hay de lo mío. ¿Se vio ese paso inicial? Bueno, ese paso inicial nosotros lo planteamos el primer día con condiciones públicas para negociar pero no cerradas nunca jamás las cerramos es más lo hicimos a los dos días y a los tres días después también públicamente sentémonos sentémonos pero la organización que podía de alguna manera llegar a acuerdos conjuntos cerró la puerta cerró la puerta por sus cuitas o sea lo digo así de sencillo yo estuve reunido con la candidata y portavoz en aquel momento Ángela Márquez y podíamos haber llegado a un acuerdo pero la organización cerró la puerta pero claramente no hay más que ir a las hemerotecas no hace falta no lo digo yo simplemente lo recuerdo así de claro luego fíjense lo que ha ido por el camino es decir ese grupo político realmente lo que ha permitido es este desastre este desastre de cuatro años de gestión de falta de ausencia de gestión del gobierno municipal de todas maneras el escenario político que había en 2015 respecto a USE ha cambiado sintomáticamente en 2019 ¿qué encaje tiene ahora mismo USE como partido en el Bierzo en Ponferrada? porque es verdad que nació por unas circunstancias muy excepcionales ¿qué encaje tiene? pues mire quiero decirle que creo que tiene bastante más encaje ahora mismo en el año 19 que lo que surgió de manera a lo mejor algo precipitada incluso en el año 2015 creo que ahora mismo nosotros tenemos la consciencia clara que se necesita un grupo político que sea capaz de no tener ninguna mochila ni nada que tenga que ver con lo que está ocurriendo en los partidos en los dos partidos hegemónicos en los partidos hegemónicos de la democracia española que está en claro que además sobre este territorio han depositado encima de él una cortina una cortina de fracaso político clarísima no hay más que ver todo el desarrollo económico luego podremos a lo mejor incluso seguro que hablar del sector minero del sector energético todo el gran colapso del desarrollo económico que se ha producido a través de las decisiones de los dos partidos hegemónicos por un lado y luego por otro lado porque nosotros nos vemos capaces con energía y con fuerza de resolver la necesidad máxima que tiene este territorio que es liderazgo político creo que ahora mismo eso es una carencia y que se necesita pero vamos como agua de mayo le preguntaba si no ha sentido en algún momento ese miedo escénico a los precedentes surgió más surgió el partido de Ismael Álvarez y ahora mismo están relegados o sea no existen y surgieron por esas circunstancias también excepcionales ¿ha temido en algún momento que con UCE pudiese pasar algo parecido? lo que le pasaron a esas estructuras políticas se ocurrió en un momento muy concreto en un momento muy concreto en el que había un mecenazgo muy claro de las estructuras políticas históricas cosa que ahora mismo no ocurre el escenario es muchísimo más amplio la escenografía de las necesidades de los ciudadanos también son más inteligentes es decir son capaces de entender que ya no hay ya no hay esas digamos fuerzas políticas mayoritarias que tengan ese vigor y esa potencia por ausencia clarísima de liderazgo y por lo tanto se abre el abanico y yo creo que nosotros tenemos una expectativa y una posibilidad muy interesante de futuro para resolver los problemas de la ciudadanía en Poferrada y en el vierzo pero sí coincidirá en que no tocar poder como lo tocó acabar siendo alcalde montar un partido político y efectivamente ahí la ciudadanía tiene reciente su gestión hacia bien o hacia mal pero la tiene reciente y eso da ventaja como puede darle ahora a Pedro Sánchez han pasado cuatro años ahí siempre hay un desgaste ustedes han centrado la política aunque no hayan gobernado siempre se les ha visto en actos en muchos actos de ciudadanía eso no sé digamos que sería la rentabilidad suya de cara a este nuevo mandato en el que bueno han intentado por lo menos y se les ha visto juntos varios concejales no solo va Samuel Falguerado a los actos sino que cuando por ejemplo pues incluso no ha estado ni la alcaldesa o ninguno de los suyos eso no sé a la hora de rentabilizarlo políticamente cómo ve usted esos resultados que le puedan dar mire vamos a ver nosotros tenemos varias cosas claras de la responsabilidad pública una de ellas es que cuando eres elegido por la ciudadanía representas a la totalidad de la ciudadanía del municipio y por lo tanto tienes que estar presente en aquellas actividades y en aquellos actos a los que se te invita y se te convoca por lo tanto nosotros siempre hemos entendido y lo daremos siempre hasta el último día de nuestra responsabilidad en la actividad pública hay que estar con la gente hay que responder a las invitaciones a las actividades y hay que intentar aportar hay que intentar aportar no solo con la presencia luego siempre lo hacemos de manera digamos comunal es decir nosotros somos un grupo muy cohesionado y muy unido a pesar del tiempo seguimos siendo recuperando determinadas cuestiones que creo que la filia de la política las ha perdido esa filia esa confraternidad que tenía entre los miembros la actividad pública que se ha perdido hoy no hay más que ver todas las organizaciones o las organizaciones incluso mayoritarias hegemónicas esa falta de fraternidad la echan muchísimo de menos nosotros en ese sentido entendemos que las actividades políticas y los partidos políticos las agrupaciones las formaciones políticas tienen que tener y mantener esa filia es decir podemos tener digamos opiniones muy variopintas entre nosotros pero luego tiene que siempre priorizarse el bien común es decir siempre al final de la discusión como en una familia una familia se discute pero al final nunca vas a ir en contra de tu sangre nunca vas a ir en contra de los tuyos bueno pues esto nosotros lo tenemos más o menos planteado en esos términos es decir nosotros podemos discutir podemos llevar determinadas preguntas y determinadas acciones hasta el punto casi límite de la discusión pero luego al final va a priorizar siempre el interés general va siempre a priorizar el bien común y sobre todo el mantenimiento de la unidad entre las estructuras entre la organización política creemos que eso es muy importante trasladarlo al exterior trasladar al exterior esa unidad es prioritaria y luego estar con la gente estar con la gente creemos también que es muy importante es una parte vital de la representación pública y yo le digo una cosa mire cuando un cuando una un mandato realmente es tan flojo que no aporta absolutamente nada es más nos remite prácticamente nos devuelve al siglo XX a lo peor del siglo XX como ha sido estos o está siendo estos cuatro años ¿sabe lo que ocurre? que la imagen la primera imagen de retina de la ciudadanía es volver atrás y es acordarse de lo primero que les pareció que se resolvía de lo primero que les pareció que había una gestión íntegra de lo primero que había una gestión interesante con potencia con ganas había ilusión alegría en la ciudad y eso para nosotros nos parece importante porque creemos que en esa primera respuesta hacia atrás en el pensamiento de la ciudadanía sobre algo que le ocurrió bueno a la ciudad y que había impulso que había interés y que había ilusión y alegría en eso pues nos vemos reflejados nosotros no sé si estamos cerca del intermedio pero a eso vamos a lo que le interesa a la ciudadanía porque al final siempre estamos hablando de cosas que las cuitas personales de partidos de propio político de los concejales pero el que está del otro lado del televisor pues pienso como él ¿qué hay de lo mío? ¿qué es lo que me va usted a ofrecer para la Ponferrada que viene para los próximos cuatro años que viene algo que me ilusione porque a nadie se le escapa que la ciudad está pues triste ¿no? se ha dicho muchas veces coincide todo el mundo en el mismo diagnóstico y lo que necesitamos es pues no sé un revulsivo algo que nos ilusione ¿con qué nos va a ilusionar usted? bueno mire sabe que cuando llegan los periodos de campaña electoral aparecen los que no sean mentiras porque claro no se promete mucho nosotros no nos hemos distinguido nunca por eso creo lo digo humildemente no hay más que ver nuestros programas electorales y luego nuestros comportamientos políticos creo que nosotros estamos apegados al suelo creo que somos gente con con bastante seriedad y con bastante rigor y con bastante naturalidad y apegados a la tierra por lo tanto no le vamos a contar digamos acciones explosivas ¿no? ni cuestiones que puedan llamar mucho la atención y que puedan de alguna manera generar esa duda decir bueno ya vienen las elecciones y ya vienen aquí los cantos de sirena nosotros no vamos a hacer eso no lo hemos hecho nunca ni en actividad pública convencional ni en periodos electorales y por lo tanto no vamos a picar por ahí creo que lo que tenemos es que ser receptivos a las necesidades básicas aquello que piensa cualquier ciudadano es decir cualquier ciudadana yo vivo en Ponferrada yo pago mis impuestos en Ponferrada resido aquí tengo mi formación aquí tengo mi estudio profesional aquí y tengo mi actividad pública aquí por lo tanto lo primero que tengo que hacer es pensar como cualquier persona que camina por Ponferrada como cualquiera de las que vive aquí y que es como cualquiera de las que vive aquí que espera de sus responsables públicos que mejoren la mayor de las necesidades que hay ahora mismo que es empleo empleo y empleo es decir hay que ser conscientes de que si no tienes recursos económicos no tienes una actividad para poder aportar a la sociedad y que la sociedad mediante el recurso que se llama económicamente dinero puedas tener una remuneración y con ello poder pagar un servicio básico como es protegerte de la meteorología y de la climatología teniendo una morada poder pagar los servicios de esa morada poder tener a tu descendencia a tu prole mantenida en todos los sentidos alimentariamente y en la formación académica y que esté vestida y que es decir las cosas absolutamente elementales sin empleo eso se queda muy tocado es algo que lo sabemos perfectamente y entonces por lo tanto esa es la mayor de las necesidades ahora mismo empleo empleo y empleo ¿y cómo? concretemos ¿cómo? miren política fiscal ¿nos va a bajar los impuestos? miren vamos a ver una cosa dos cosas primero para ir al empleo hay que tener conciencia de una cosa que la administración local no es titular del empleo es decir el empleo es una titularidad y una competencia autonómica por lo tanto el ayuntamiento no puede generar empleo pero si puede propiciar las condiciones para que ese empleo sea preciso ¿cómo? pues poniendo a lo mejor suelo a disposición poniendo determinados determinadas exenciones fiscales o de tasas o de impuestos que permitan ser atractivo el territorio y luego una cosa coger todas las semanas e ir con los nudillos y llamar a las puertas de los titulares y decir oiga está aquí el alcalde de Ponferrada y tiene que ayudarme a resolver los problemas que tengo en mi territorio que son muchos y muy importantes y que tienen que ver con la falta de posibilidades de trabajo no me imagino que no es fácil dadas las circunstancias la alcaldesa de Ponferrada actual es del mismo color político que la diputación que la junta y hasta hace muy poco que el gobierno central y sin embargo hablábamos de esa inactividad esa falta de punch con esas posibilidades desde un partido local porque al final USE es un partido muy local no sé si hablaremos también de si tiene en su mente el abrir tentáculos al vierzo o incluso tener de lado de USE a un partido con más presencia como para hacer esa fuerza precisamente pero ya tiene experiencia de gobierno y ya sabe si es difícil o fácil llamar a esas puertas con los nudillos y exigir si no lo hemos hecho en este momento que parecía que el camino era fácil en el momento que USE que Samuel Folgueral llegue al ayuntamiento de Ponferrada de nuevo si es el escenario que se presenta sería fácil llamar a esas puertas pues mire nosotros lo demostramos en la acción de gobierno fíjese el gobierno de España en aquel momento cuando nosotros estábamos gobernando el intento de Ponferrada estaba hablando de 2013 a 2015 el presidente del gobierno era Mariano Rajoy y el gobierno era del Partido Popular en Castilla y León es el sempiterno gobierno del Partido Popular en la diputación provincial llegamos a tener hasta tres presidencias del Partido Popular la institución comarcal la gobernaba por primera vez el Partido Popular con Alfonso Arias de presidente por lo tanto todos los escenarios eran de un color político no el nuestro y en todo caso el oponente la antítesis ideológicamente hablando y en cambio nosotros fuimos capaces de traer recursos y de generar nosotros tuvimos en su momento en el año 2014 hasta 7 millones de euros de implementaciones económicas gestionadas y ejecutándose en la ciudad ejecutándose quitando barro del centro de la ciudad como saben abarcamientos en las huertas del Sacramento o la plaza Sánchez de Albornoz resolviendo problemas de seguridad en el entorno del río con casi 2 millones de euros de la defensa de márgenes por cierto para un paseo que se quiere plantear en este mandato de la señora Fernández Merallo y del señor Pedro Muñoz fíjense que al día de hoy aún todavía ayer firmamos una prórroga es decir se dictaminó una prórroga en una comisión informativa para seguir avanzando en el tiempo la posibilidad ¿por qué? pues porque no se ha llegado a los acuerdos básicos para disponer de todos los terrenos y seguimos alargando para un paseo ya no le digo nada en una obra de seguridad de esa entidad como la que abordamos nosotros todo con recursos de la Confederación Hidrográfica Miño SIL o como los recursos que ustedes saben de las zonas deportivas de los Campos Ramón Martínez o incluso hasta de traer recursos hasta de la Federación Española de Fútbol a cobro revertido para poder hacer instalaciones ejecutar instalaciones deportivas en cuatro vientos quiero decir que nosotros lo del color político nosotros cuando asumes la obligación y la responsabilidad de representar a la ciudad no es para pensar que uno se siente una persona importante no todo lo contrario lo que tiene que entrarte es una responsabilidad extraordinaria por lo que asumes es que estás a la cabeza de la necesidad de sesenta y pico mil personas a las que tienes que representar dignamente a las que tienes que ser una persona educada a las que tienes que coger y tender la mano hacia los demás como lo haría cualquiera de tus vecinos y vecinas y de traer recursos para aquí no lo vemos un hándicap todo lo contrario nosotros fuimos capaces de traer recursos y estuvimos solamente dos años y la derivada en esa primera pregunta que es la posibilidad de ampliar un poco los tentáculos o el ámbito de influencia sabemos que USE es muy local muy ponferrada van a plantear listas en otros municipios del Bierzo van a abrir esa posibilidad y sobre todo necesitaría USE un apoyo de un partido nacional yo no sé si sería ese el escenario posible porque sí que es verdad que hemos tenido a Pedro Muñoz por ejemplo y también hizo guiños a esa posibilidad yo no sé si USE como partido tan local puede tender la mano a otros partidos u otros partidos tenderle la mano a USE para poder hacer un partido más fuerte o más sólido con más posibilidades que solamente la ciudad de Poncerrada mire nosotros efectivamente se realizó se creó una formación política en 2015 en unas circunstancias concretas llevamos cuatro años de rodaje intentando ser coherentes e intentando ser razonables desde luego no metiéndonos en el barro nosotros es un ámbito en el que no nos introducimos ni nos interesa porque eso no mejora las circunstancias de la ciudadanía no da propuestas es como si el gremio de arquitectos se pusiera a discutir públicamente a quien le interesa ustedes hagan buenas casas y hagan buenos edificios que es lo que le interesa a la ciudad pues esto es lo mismo en el ámbito político ustedes no nos cuenten sus cosas no nos cuenten por qué esto aquello sino qué van a hacer cómo van a mejorar las circunstancias en un momento muy duro para Ponferrada y para Alberto y en ese sentido desde luego nosotros ahora nos vemos con la posibilidad y con el mensaje con el criterio para poder dar un salto comarcal es decir nosotros estamos ya trabajando en ese ambiente en ese ámbito y tenemos ya listas y estamos avanzando y vamos a presentar tantas listas como podamos presentar en el vierzo de hecho siempre con un mensaje además que fue una de las circunstancias por las que yo tomé una decisión de introducirme en el campo político que es que el vierzo necesita un proyecto de desarrollo comarcal necesita muchas cosas pero de entrada necesita un marco un marco donde se definan las necesidades prioritarias del vierzo y para ello necesitamos priorizarlo a través de la planificación no valen las ocurrencias no vale hoy me levanto con una idea muy típica además de conversación de café o de conversación esto informal sino necesitamos priorizarlo a través de una planificación territorial estable coordinada bien clara y para eso necesitamos la complicidad de los 38 municipios y viendo las potencialidades de unos las necesidades de otros coger y documentarlo priorizarlo y con ese criterio desde luego de esa planificación empezar a llevarlo a cabo desde el punto de vista medioambiental desde el punto de vista patrimonial desde el punto de vista industrial desde el punto de vista agroalimental desde el punto de vista turístico todas esas cosas tienen que entrar en el mix del desarrollo planificarse no vale que uno se le ocurran y tome decisiones así al albur y a partir de ahí dotarnos de esos recursos es decir si el ámbito del camino de Santiago tiene un territorio concreto todo aquello que tenga que ver con el patrimonio con el ámbito de la recuperación de aquellos elementos históricos y demás tendrá que circunscribirse ahí y tendremos todos los recursos que vengan al mismo tendremos que introducirlos ahí porque de la necesidad de ser complementarios entre nosotros entre todos los municipios tendremos una oportunidad de desarrollo si no lo somos vamos a tener serias dificultades hacemos parada para la policía en seguida regresamos de nuevo con Samuel Folguedal líder de USE Bierza para hablar de estos y otros temas hasta ahora que nos vemos ¡Suscríbete al canal! El resto marca la diferencia. En el trato, en la compañía, en el personal, en el entorno, en el ocio y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Durante la reparación. Garaje Acebo en Cuatro Vientos. Más de 50 años cuidando los coches de los bercianos. Coworking Ponferrada es un confortable, moderno y céntrico espacio de trabajo en el que podrá alquilar por horas, días o largas temporadas. Despachos y salas para entrevistas, reuniones de trabajo, formación, eventos y exposiciones. En Coworking Ponferrada nos adaptamos a sus necesidades. Coworking Ponferrada, tu espacio profesional al mejor precio. Estamos en la tertulia con Samuel Federal. Preguntaba Marisa Vázquez si iba a haber una comarcalización de las siglas de Eusebierzo con listas en otros lugares. Y parece que le interesaba bastante desde el diario de León a Manuel Félix hacerle una pregunta al respecto. No nos había concretado todavía cuál era el número de listas que quieren presentar. Por ahí va, por ahí va precisamente. Hay ahora un fragor tremendo. Me imagino que hay una competencia importante entre tantas siglas a la caza del candidato, digamos, del buen candidato, del mejor candidato para los pueblos. Decía que su proyecto va a ser comarcal. ¿En cuántos lugares cree que podrían estar? Bueno, nuestras siglas son provinciales. Nuestros estatutos nos circunscriben al ámbito de la provincia de León. Bien, es cierto que sí que tenemos algunos, ya hemos afrontado algunos diálogos más allá del manzanal, ya en estos momentos. En estos momentos. Pero fundamentalmente centramos las iniciativas y las opciones de futuro como grupo político, como partido político en el ámbito del Bierzo. Pues nosotros no vamos a desdeñar prácticamente ningún municipio. Y nosotros, a diferencia de este fragor que comenta usted ahora mismo, desde especie de ebullición a la búsqueda del candidato, nosotros hemos iniciado este proceso hace meses y hablando de manera tranquila con personas que desde luego saben perfectamente lo que no quieren en esos municipios, saben que no quieren unos partidos a la usanza y prefieren en esta libertad que da ahora el proceso y la situación democrática del país. Es decir, siempre que tengas una opción de política de intentar representar a la ciudadanía, tengas ideas, tengas criterios y muestres la suficiente, digamos, mano tendida, al suficiente diálogo, pues poder ser un partido atractivo. Y en eso estamos, no sé el número exactamente, pero pasamos de la veintena de municipios y estamos a la mitad más o menos de esa veintena de negociaciones, pues con candidaturas consolidadas. Y cuéntenos un poco más de esa intrahistoria que hablaba Marisa antes. Hay coqueteos, ha habido coqueteos, los hay ahí pendientes con USE, y me refiero a partidos provinciales, nacionales, porque coincidirá que USE es difícil ir como USE solo, o sea, ampliar horizontes políticamente. Yo insisto en lo que he dicho desde el primer momento. No lo veo, yo no lo veo, no lo veo, no lo veo difícil, no lo veo difícil, se lo he dicho antes. Los partidos hegemónicos están en un franco declive y, desde luego, en los ámbitos como el nuestro, organizaciones que tienen criterios claros, que plantean ideas razonables y que tienen diálogo y que pueden ser, lo suficientemente, equilibrados para poder llegar a acción de gobierno, con experiencia de gobierno, apostada y claramente encima de la mesa. Porque así ha sido, efectivamente, como no vamos a ser atractivos como USE, yo discrepo de que parece que si eres USE como un partido no hegemónico, si es que ahora mismo las hegemonías en las estructuras políticas están más en discusión que nunca. Por lo tanto, no lo creo. Pero aún así, no le voy a eludir la pregunta y le voy a responder. Efectivamente, nuestra organización política, ya lo afirmo, tiene novios, pero tiene novios en la provincia y más allá de la provincia. Y, por lo tanto, nosotros estudiaremos las propuestas, las estudiará el partido, lógicamente reunirá todo su grupo humano y se tomará aquella decisión que creamos que puede responder a la posibilidad de manejar un liderazgo lo suficientemente importante en Ponferrada y en El Bierzo para poder aplicar políticas que son muy necesarias ahora mismo. No quiere citar siglas, se las cito yo, la UPL, Ciudadanos, por ahí. Bueno, son... Siempre se habla con todos, entonces. No, no, hombre, eso sí, aunque sea un comentario manido, es cierto. Es cierto que nosotros hablamos con todos, incluidos esas dos siglas que me ha dicho usted. Y en Ponferrada, ¿cómo está la candidatura? Porque, bueno, también ahora... ¿Cómo lo lleva? ¿Ya tiene todo estructurado? Bueno, eso, mire... ¿Usted mismo? Vamos a ver, mire, el partido, lógicamente, está en su proceso, maneja sus tiempos y sus escenarios políticos y lo hará público en su momento. Ahora no le puedo decir más, solo le puedo comentar que el partido se siente muy vigoroso, se siente fuerte, cree que puede tener un hueco político para aportar e implementar acciones que mejoren la circunstancia vital de todas y de todos nosotros, como ciudadanas y ciudadanos de Ponferrada y del Bierzo. Y, por lo tanto, nos vemos con ganas de hacer cosas y, seguramente, que se hará público, pues espero que no tardando mucho, porque tampoco hay muchos más, todo hecho más escenario temporal, pero no va a depender de los tiempos que marque el partido. No, digo que todos están midiendo mucho los tiempos, ¿no? Y pregunto, como hay unas elecciones nacionales antes que unas municipales, casi mejor dejar los últimos cartuchos para el final o no? Bueno, mire, no sabe... Realmente es una reflexión que nosotros nos hemos hecho estos días, que creo que además debe estar en el inconsciente o en el consciente de toda la ciudadanía ahora mismo, que es estas elecciones generales, ¿no?, que ahora aparecen así el 28 de abril, que de repente no estaban dentro del calendario, porque lo que estaba como calendario realmente eran las municipales, autonómicas y europeas, que esas sí estaban fijadas, ¿no? Realmente parece un poco el fracaso del diálogo en la política nacional la que ha llevado, de repente, como a improvisar, ¿no?, unas fechas que van a interceder, de alguna manera, en unas elecciones como las municipales, autonómicas y europeas, que sí estaban fijadas, con mucha antelación, ¿no? Entonces, realmente va a haber un escenario todavía más incierto de lo que ya era incierto por sí, de por sí, ¿no?, porque en unas elecciones municipales en las que ahora mismo la incertidumbre es muy clara, los partidos hegemónicos se ve que no llegan, lo entiende y lo alumbra prácticamente toda la ciudadanía, luego hay varias ramificaciones políticas que realmente introducen como más complejidad a todo el arco político, pero ninguna se ha configurado, es decir, no se sabe en las municipales, por ejemplo, autonómicas, qué es lo que va a ocurrir, no se sabía qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar ahora con unas elecciones generales previas, pues también es una incertidumbre, es decir, no hay una duda metódica clara en torno a ello, porque va a haber ganadores en las elecciones generales, suficientemente ganadores como para de alguna manera entender que se ha concretado alguna sigla política para que de alguna manera influya en las municipales, también tengo mis dudas. El PSOE lo tiene claro, de hecho ha adelantado las elecciones porque lo que se ha notado... Entiende que les beneficia, ¿no? Es porque los varones se han distanciado para que no coincidan unas con otras, y si lo van a gastar, también hay que decirlo, 200 millones de euros de las arcas públicas. Pero han visto las encuestas, no sé si las encuestas son muy fiables, cada uno cuenta las que le parece, pero si se ven las, si se ven, yo he visto dos o tres, Sí, 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 pero... No, no es suficiente. No es suficiente, evidentemente. Por lo tanto, se va a necesitar dialogar, y en los diálogos estamos viendo complicados, ¿no? Complicados que, de hecho, han sido esa ausencia de diálogo la que ha llevado a tener que, obligatoriamente, según el Partido Socialista en el gobierno, convocar unas elecciones generales. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir en el fondo de todas las reflexiones, tanto de unas como las generales, como las municipales, autonómicas y europeas? Que hay que dialogar, que hay que sentarse, que hay que tener mano tendida, que hay que evitar, una vez que eres un responsable público, las cuestiones de las siglas directamente, que hay que sentarse, porque lo importante es resolver las necesidades, no tanto que hay de lo mío o no tanto que yo soy el heredero de Bakunin. No es esa la reflexión. La reflexión es que tenemos que resolver las necesidades de los ciudadanos, que en el Bierzo están muy claras, que es que se nos va el carbón, que es que nos tienen las térmicas, que es que no tenemos trabajo, que es que la gente más cualificada, más formada y en edad de procrear, que son los jóvenes formadísimos y las jóvenes formadísimas que tenemos, los mejores, la mejor generación de personas jóvenes de la historia, de la comarca se marcha, se va y se va para no volver y para procrear y tener descendencia en otros sitios. Y no volver, eso es terrible, eso es la muerte del territorio, eso tenemos que impedirlo con empleo, empleo y empleo que he dicho antes, hasta desgañitar los nudillos. Seguramente vamos a ahondar un poco en ese asunto, yo quería cerrar ya el capítulo casi electoral, hablando un poco de ese escenario que es apasionante, las elecciones generales nos han cambiado un poco el paso, pero evidentemente USE habla en Ponferrada, y claro, al final el cabeza de lista de USE tiene que ver con quién se juega a los cuartos, en sentido coloquial, ya han salido los candidatos de los grandes partidos, está Olegario Ramón por el PSOE, pero también está Marco Morala por el PP. Como lo ve, puede ser esa mano tendida más fácil con este escenario que se presenta a la hora de negociar, que todo indica que puede volver a pasar, que esté tan fraccionada la corporación que se ha obligado a negociar. Es que no solo es que lo vea, ¿qué puedo pensar de los candidatos? De los candidatos. Ya está, es que no es que pueda pensar que se pueda llegar mejor a un diálogo con ellos, es que es obligatorio, es obligatorio, lo que ha ocurrido estos cuatro años no puede volver a ocurrir, es que es obligatorio que lleguemos a acuerdos, porque no lo importante es cuál es mi visión, o cuál es la visión del señor Muñoz o de la señora Fernanda Merallo, no, no, que lo importante es cuáles son las necesidades de los vecinos y de las vecinas y resolverlos, intentar poner políticas para resolverlos. No es, de verdad, no quiero ser repetitivo ni utilizar como frases hechas en absoluto, lo siento profundamente, que eso es la obligación y que eso es lo que hay que hacer, porque si no, volveríamos exclusivamente a una especie de verdulería a hablar exclusivamente de nuestras disciplinas, como si el gremio de los zapateros o de los arquitectos se pusieran a discutir en público sobre sus cosas. No, no, ustedes resuelvan en la medida de su obligación con la sociedad sus funciones y resuélvanlo, por lo tanto, ¿qué quiero decir? No sé si será mejor o peor tal candidato o tal candidata en tal formación política o en otra formación política, lo que sé es que es obligatorio que a partir de 2019, de manera razonable, sencilla, tendida, racional, lógica y equilibrada, llegar a acuerdos para hacer Ponferrada dialogante, equilibrada y gobernable. ¿Y le da igual a Olegario Ramón que Marco Morala? No me da igual, no me da igual, no me da igual, si tengo que escoger, elijo. Si no tengo que escoger, efectivamente, Ponferrada es lo que más nos interesa. Y a todos, por no repetir lo de American Fair. ¿Cómo ve a Marco Morala? Usted creo que lo conoce como vecino que fue de él, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sensaciones le da? Bueno, mire, compartimos edificio en su momento, tenía un despacho profesional y lo compartimos. Luego, efectivamente, él se mudó. Hemos tenido, pues, la lógica relación de vecindad, muy agradable, es una persona razonable y cortés, yo con él tengo una relación personal buena. Luego, como mayordomo que fue, ¿no?, de una hermandad importante, la real hermandad de Jesús Nazareno Ponferrada, y como alcalde, yo he tenido relaciones con algo tan importante para el turismo, con algo tan importante para la representación, y muy querido también en la ciudad, como es la Semana Santa. Y, por lo tanto, nosotros, además, recuerdo una frase de la propia hermandad, en el sentido de, parece mentira, alcalde, que pensando, pensando de dónde usted venía, que haya sido posiblemente el mejor responsable público que haya pasado por la alcaldía de Ponferrada, en cuanto al respeto y al aporte hacia la Semana Santa. Con nuestra acción de gobierno, consiguió la Semana Santa Ponferradina su declaración de evento de interés turístico nacional. Nosotros pusimos toda la carne en el asador para conseguir eso, porque pensábamos que era extraordinario e importantísimo para el desarrollo económico y también para la alegría y para la vitalidad, esa que siempre indicamos del municipio. Y esa relación la tuvimos con los cuatro mayordomos de las cofradías, de la Semana Santa que hay en Ponferrada, pero fundamentalmente con la mayoritaria, que luego alcanzó encima en nuestro gobierno la condición de real hermandad, es decir, muchas de las condiciones de la Semana Santa en mejora se alcanzaron con nuestro gobierno y entonces nos obligó a tener un ten con ten importante y una relación estrecha, la cual se sigue conservando. Y Olegario, muy bien con Morala, pero Olegario es más difícil, lo veo más difícil, lo ve más difícil. Yo lo veo más difícil, por lo que he visto ya. No lo sé, el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión, tiene que hacer una reflexión porque nosotros en el año 2015, con un mes de campaña electoral, estuvimos a punto de ganar al gran Partido Socialista de Ponferrada, que llegó a tener 20 de 25 concejales en el año 83. Por lo tanto, tendría que hacer una reflexión sobre la fraternidad y la necesidad de verse entre los suyos. Y sobre los proyectos, porque, no sé, lo digo claramente, veo al PSOE centrado quizás en ciertas obsesiones, siempre, y no aportando, lo digo claramente, y sin complejos, no aportando soluciones claras, siempre criticar. Hay partidos que por la mañana, como periodista, lo digo, llega al comunicado y dice, el titular es exigimos, exigimos, y todos los días exigimos, y todos los días con las mismas historias, y no aportamos. O sea, ¿qué solución doy yo a este problema? No sé si me iros con las ramas, pero bueno. No, no creo que no, pero bueno, lo que creo es que realmente Ponferrada es una ciudad muy compleja. Es la sexta ciudad de Castilla y León, no es capital, pero tiene complejidad, y más densidad y más población que muchas capitales de Castilla y León, y por lo tanto, hay que cogerle muy bien el pulso y la tensión a las necesidades del municipio. Y luego, por un lado, y por otro lado, con cuatro años de ausencia de gestión de este gobierno con gobierno del señor Muñoz y de la señora Fernanda Merallo, pues realmente, a lo mejor, ha hecho que determinadas reflexiones sobre la ciudad no sean, a lo mejor, las más indicadas, porque realmente aquí lo que yo creo que hay que hacer es intentar plantear una visión por elevación de la ciudad, y decir, hay que salir de esta, de este barro, de esta cosa tan superficial que está continuamente, no sé, tejiéndose en estos cuatro años, que si los servicios, que si esto no funciona, que si este no sería tal, hay que dar un salto por encima de eso, verlo con el zoom, que te permite verlo a distancia o con perspectiva, para intentar ponerle soluciones a cosas que son básicas y elementales, porque si no, te circunscribes a eso, y entonces, a lo mejor, eres como, no sé, te encierras en ese ojo de halcón pequeñito, y entonces, a lo mejor, pues quizás es la reflexión, entendiendo lo que me está usted tramitiendo, que pasa, ¿no? Que se pierde zoom, se pierde zoom, hace uno introducirse en determinadas cosas concretas, pero realmente, ¿dónde está el proyecto de ciudad? Es realmente, ¿qué nuevo urbanismo queremos para Ponferrada? ¿Qué nueva generación de empleo queremos para Ponferrada? ¿Qué nuevas infraestructuras necesita Ponferrada para ser competitiva? Esas deben ser las reflexiones. Necesitamos la 76, claro, necesitamos el corredor noreste-atlántico para vías de alta capacidad ferrovieja, claro, que lo necesitamos, que, por cierto, que estamos en condiciones, prácticamente, antes de que acabe el mandato del Parlamento Europeo, poder aprobarlo, ¿no? Esas cosas son las que se necesitan, se necesita andar pensando en que podemos hacer un mini centro sanitario aquí o allí o realmente nos tenemos que dar el salto y plantear que necesitamos una ciudad sanitaria y que necesitamos reordenar todo el entorno del hospital y un buen aparcamiento y un edificio nuevo para radioterapia y otro nuevo edificio para consultas externas, para urgencias, liberar el edificio que tenemos ahora y dentro, pues, poder mejorar radiología, poder mejorar una unidad de cuidados intermedia, y ante cuidados intensivos y planta, esas cosas, esas necesidades, podemos mejorar y ser atractiva a la ciudad y tener pulso y energía e ilusión para que también puedan mejorarse las condiciones, por ejemplo, y puedan llegar médicos o puedan venir más profesores, todas esas cosas que no ocurren de manera baladí, ocurren porque la ciudad no tiene pulso y necesitamos liderar, liderar una opción política para volver el pulso, porque no hay otra cuestión que no salga de la actividad política. Esas cuestiones tocan, me imagino, a partir de la campaña electoral. ¿Use dentro del ayuntamiento da por amortizada la legislatura? Ya no hay nada que hacer, presupuestos, no inversiones, no amortización de todo. Nosotros no gobernamos, por lo tanto, no podemos tomar esa decisión, pero nosotros... Pero bueno, ¿cuál es el olfato que...? El olfato sí, el olfato es evidente, si es que la propia regidora no es la candidata de su organización política, si es que con eso ya lo dice todo, es decir... ¿Y a poco se puede hacer? Si es que nosotros, no hace falta que lo digamos nosotros, o sea, sobre si ha sido una gestión... Bueno, no, se le ha sancionado su propia organización política, o sea, yo en una posición nunca vista, vamos, desde mi perspectiva. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir ahora? Si la señora alcaldesa y el señor Muñoz, que son los que gobiernan, tomaran la decisión de proponer algunas cuestiones, no sé, remanentes, presupuesto del 19 y tal, pues lo podríamos estudiar. Nosotros nunca nos hemos negado a estudiar nunca nada. En 2015 le dejamos el presupuesto al equipo de gobierno, aprobado. En el 2016 se lo aprobó el Partido Socialista, a cambio de unas cosas que no se han cumplido ninguna, Glorieta de Fontesnueva sin hacer, mercado ecológico en la planta de arriba del mercado de abasto sin hacer, Aru en Compostilla, que un error total y se tuvo que modificar. Al Aru, efectivamente, que solicitamos nosotros en marzo del 2015, que es el que se está ahora intentando ejecutar, por lo tanto, no sé si había otras razones. Desde luego, no eran esas, para aprobarles el presupuesto. Dos minutos, Manuel Félix. El 17, nosotros estuvimos trabajando con él y no lo presentó, y el 18 nos chantajeó, absolutamente, nos chantajeó diciendo que había una partida para resolver nuestro problema personal. Cuando nosotros allí, evidentemente, solamente vamos a resolver los problemas de los demás, no los nuestros. La señora Melo ya decía hace unos días que su problema era que estaba gestionando marrones, suyos. Amíos. Suyos y de riesgo. Y los que yo recibí en el 2013, después de 18 años de Partido Popular, eso se los hemos contado a alguien. Nosotros nos hemos dedicado a gestionar, a resolver. Si no fuéramos eficaces y no resolveríamos, nos dedicaríamos a decir que la culpa es de otros. Se nos va el tiempo y nos hemos centrado, quizás, demasiado, directora, en lo político. Obras, se nos ha quedado el problema, el gran problema de esta comarca, que nos cierran las térmicas, el gran problema de las infraestructuras que están intentando, bueno, no sé si intentando, pero el caso es que a la hora de la verdad están dejando a la comarca incomunicada, aislada, en un centro que vamos a ser el poco menos que reserva de no sé qué. No sé, ahí usé... Bueno, nosotros nos hemos manifestado públicamente en infinidad de ocasiones como miembros de la mesa de la energía en el Consejo Comarcal, como miembros en el Ayuntamiento de Ponferrada. Falta voluntad política y hay que obligar a los eurodiputados, eurodiputadas nacionales en Europa, españoles, fundamentalmente de los dos partidos mayoritarios, a que sean capaces de que Europa declare el carbón nacional reserva estratégica comunitaria, como lo ha hecho Francia, como lo ha hecho Reino Unido, como lo ha hecho Alemania y como lo va a conseguir ahora Polonia. En ese momento, las ayudas nos permitirían abrir las minas dormidas, solo para abrir las minas dormidas. Luego los empresarios tendrían que hacerlas rentables, luego ayudar en otra parte de las ayudas a colocar los filtros de esas empresas que hemos privatizado cuando eran nacionales, pero ahora por cuestión de reserva estratégica, por cuestión de mecenazgo propio. Ningún país es tonto, ningún país hace el tonto y cierra sus propias cosas. ¿De qué vamos a depender energéticamente? Las culturas, las civilizaciones se crearon en torno a la conquista de la energía. Ha sido así históricamente y nosotros despreciamos la nuestra, la dejamos ir. Cuando haya algún problema diplomático con otros países, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo vamos a manejar? Si es que los hay, la energía. Por eso tenemos que abrir las minas, tenemos que poner los filtros, tenemos que ayudar a que la Fundación Ciudad de la Energía cierre el círculo económico y a hacer rentable la captura, ese CO2 capturado. En Reino Unido lo hacen utilizándolo para bombear el petróleo y así se ahorran el bombeo eléctrico. Nosotros a lo mejor, científicamente, yo no soy científico, pero a lo mejor, pues en las canteras de pizarra se puede utilizar ese CO2 inyecta y los rachones de pizarra no hace falta que se diamanten con el hilo o que se hagan voladuras. Yo no soy científico, pero lo que quiero decir es que tiene una opción, fíjense, parece como si fuera un nostálgico. Ahora viene usted con el tema a estas alturas, fíjense cómo está. Llevamos años diciéndolo y seguimos firmemente convencidos de que el carbón es recuperable como energía. Y no pasamos página. Y no, no, no pasamos, no, pero que es que podemos conseguir, a través del CO2 capturado y de la fundación, podemos conseguir un carbón 4.0, un carbón sostenible, un carbón de última generación, como cualquiera de las renovables, o mejor, o mejor, o mejor. Digo que el problema es que aquí lo capturamos y en Marruecos lo tiran por la chimenea. Ya, ya, claro. Sí, sí, allí no hace falta que cumplan el código de emisiones. Pero, insisto, España no puede ser, no puede hacer el tonto no puede estar al albur de las eléctricas, de lo que marquen las eléctricas. Tiene que hacerse responsable y tiene que darse cuenta que tiene que alcanzar la condición de reserva estratégica comunitaria al carbón nacional. Se arreglan muchas de las circunstancias de nuestro territorio. Y luego, empleo, empleo y empleo, con los nudillos en todas las puertas de las administraciones competentes. Y hay que traer para aquí lo que necesitamos. Bueno, esas son las propuestas de Samuel Federal. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Manuel Félix, Marcia Vázquez, nos queremos empezarles para dentro de siete días con la actualidad en análisis profundo en este programa. La tertulia está entonces. La tertulia está entonces.